Di María solo tenía 19 años cuando le dio un baile al Boca de leyendas como Riquelme y Palermo. Ibarra, Ibarra, la perdió Ibarra, Di María. ¡Qué bien Di María! ¡Se viene con la pelota Di María! Falta Di Barra, lo van a conectar. ¡Qué jugadón se mandó el pibe Di María! ¡Tiro libre para central! Era el retorno de Román a la Bombonera luego de su paso por el Villarreal, pero su regreso no sería grato porque se encontró con un pequeñín que lo tenía loco. Di María estaba recién mostrándose y los sorprendió a todos. ¡Qué lindo marco! ¡Qué lindo ambiente! ¡Este es el chico Di María! No pasaban aún ni cinco minutos y el fideo ya los deslumbraba. Sobre todo pensando en lo que puede hacer el adversario. ¡Se viene el zurdo Di María para adentro! ¡Está acompañándolo Zelaya! ¡Marca Bataglia! ¡Ibarra! No era solo regate, sino que también se metía en tareas defensivas. Este es el Kiri González. Lo marca Bataglia, sigue González. No pudo Ibarra. De largo pasaba Ortemán. Se viene Ríos. Empieza a subir Andrés Díaz. Ríos. Está habilitado Ibarra. Di María vale en el área. Están tres días. Están tres días por el segundo palo. ¡La saca Balcata! Era impresionante como todas las pelotas buscaban a Di María. El Totti Ríos. Se viene habilitado Di María. Baja desesperado Lady Barra. A marcar va Di María. Sigue Di María. Sigue Di María. Libre está Andrés Díaz. Tenía solo 19 años y era el único que generaba peligro. Andrés Díaz. Zelaya. Se viene al Kiri. Se viene al Kiri. ¡Qué libre está Di María! A ver si el Kiri lo vio. El Kiri lo vio. Es el primero del partido para Central. Aparece el arquero Caranta. Y acaba de salvar a Boca. Esta fue la más clara del partido. Y fue para la visita. Falta. La falta es de Ortemán. Por lo menos es lo que marca el árbitro. Di María estaba dando un espectáculo digno de su estatus. Y es que pese a que en alguna jugada se le fue la olla, demostraba toda su calidad y lo que representaba para el futuro. Los jugadores de Boca sabían de su peligro y tomaron medidas especiales. Otra vez se entiende que había falta. Le duele mucho porque es muy raro que se quede allí, ¿no? Está dentro de la cancha. Sí señor, sí señor. Están enloquecidos en el banco. Agarro y yo entendía que no había falta y que está simulando el jugador. Va a tener que parar. Alfideo tuvieron que sacarlo en camilla. Pero eso no lo detendría. Y es que ahora vendrían los momentos más resolutivos del joven jugador. Riquelme. La falta contra Di María. Cobra el árbitro. Será tiro libre para central. El joven de 19 años era la pesadilla de los eneises. El de la pelota es Di María. A presionarlo va al jugador Maidana. No se le fue a Di María. Sigue Di María. Sigue Di María. Tírelo Kili. Centro de Kili para el Toti Ríos. Y la baja. Atención con Díaz. La baja. Atención con Díaz. Atención con Díaz. No lo cante. No lo grite. No sabrá. Di María los tenía locos. Pero el gol de Rosario Central no vendría específicamente desde sus pies. Lo va a tirar el Toti Ríos. Centro del Toti. Le dé. Y el de la pelota es Marcelo ya. Gol. El gol le daría más confianza al Fideo para seguir haciendo de la suya. Ibarra. La perdió Ibarra. Di María. La participación del joven de 19 años finalmente terminaría al minuto 24 del segundo tiempo, dejando un recuerdo imborrado. Y es que de ahí en adelante saltaría rápidamente al fútbol portugués fichando por el Benfica, donde estuvo hasta el 2010. Luego el resto ya es historia. Fichó por el Real Madrid, convirtiéndose en una de las estrellas junto a Cristiano Ronaldo. En España ganó la Champions, entre otros varios títulos. Y de ahí es más, se paseó por los mejores clubes de Europa. Pero la figura de Di María alcanzó la gloria máxima con la camiseta de la selección argentina, siendo el jugador clave del equipo, anotando goles importantísimos. Lo cierto es que ese partido contra el Boca de Riquelme y Palermo solo sería el preámbulo de la carrera de uno de los jugadores más brillantes de su generación y que le ha dado las alegrías más importantes de su historia a un país donde el fútbol es tan esencial como en Argentina. ¡Qué lindo marco! ¡Qué lindo ambiente! Este es el Chico Di María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!